Me gusta estar aquí porque el sitio es muy bonito y además la gente que está aquí es muy abierta. Y aquí yo puedo desarrollar proyectos y me dejan espacio para estas cosas. Por la mañana normalmente cuidamos los animales domésticos. Tenemos dos perros, caballos, las cabras y tenemos que dar la comida, limpiarlos. También es muy importante dar la comida a los buitres y normalmente vamos a darle una oveja congelada dentro del corral. Tenemos cabras, esto es para que limpien un poco el corral y para que a los buitres parecen estar más en la naturaleza. Los buitres verdurales de 3 metros y pesan desde los 7 a los 8 kilos. Y la época de cría es normalmente en febrero, marzo y los buillos nacen en abril, junio. Lo que se quedan aquí en el corral son normalmente buitres con alas heridas, dañadas y que no volverán a la naturaleza. Y entonces se quedan aquí como para el programa de educación ambiental. Ahora mismo en el corral hay 3 nidos, es época de cría y tenemos 3 huevos ya. Es la primera vez que podemos ver en captividad buitres que se reproduyen. Recibí distintas formas de formación. La primera muy importante es lingüística con una enseñante. Y aquí los antiguos voluntarios después nos han explicado a los nuevos las tareas que hay que hacer en la finca. Y otra formación muy importante es la que hacemos con otras asociaciones mallorquinas, por ejemplo el GOB que trabaja con los aves. Estudié ciencia forestal y ambiental en Turín y quería un poco desarrollar la práctica en el campo de la naturaleza. Y a través del servicio de voluntariado europeo me fui aquí en Mallorca. Me gusta estar aquí sobre todo por el sitio porque es un lugar muy bonito. Y por la gente que encontró en esta fundación porque es muy disponible, muy abierta. Una de las cosas que me gusta es que yo puedo pedir de desarrollar un proyecto y la gente de la finca siempre me deja el espacio para desarrollar este proyecto. Y esto es bueno para mí para madurar también.